Escucho, soy yo, Will. No sé si te acuerdes de mí. Te hago este video para que sepas que te quiero mucho, que te queremos mucho, que recuerdo mucho todos los momentos que hemos pasado tremendos y... Bueno, pues no hay nada mejor que recordar los recuerdos que recordarlos. Así que corre este sensual video en donde están la mayoría de los recuerdos que tengo grabados juntos. Disfrútalo, carajo. Siempre es bueno tener un amigo que pueda ser tu chofer en las buenas y en las malas. Véalo, así son los amigos raqueteándole el caldo al pobre borracho, véalo. Qué mal, robándole el caldo al borrachito, güey. Qué mala leche. Véalo, lo pilló, lo pilló, lo pilló, lo pilló. Es que hace como tres años no monto. Nos escapamos para un pueblo cercano para poder montar. ¿Primeras impresiones? Feliz, como una lombriz. Lucho está más feliz que marica con tres culos. Escucho. Metiéndole al power. Y más feliz que marica con tres culos. ¿Otra vez? Es la vista. Estuvo raro. ¿Y usted por qué estaba en ese plato, en ese piñón? Yo estaba subiendo los cambios porque no me bajaba el piñón pequeño. Bueno, pero el daño es mínimo. Sí, cómo no. El daño es que nos toca devolvernos. No. Marica, eso no lo hace un ciclista verdadero. Se mimó tres radios, güey. Papi, Nairo, ¿qué hace Nairo? Ah, la otra bici. Claro, güey. Chaplin, unas palabras. Y últimas. Últimas palabras. Y últimas palabras. Listo. Lucho. Qué buen camino, qué buen camino. Valió la pena la madrugada. Listo arriba. Menos mal que la pandemia se acabó ya. Las vacas no guardan distancia. Las vacas no están haciendo distanciamiento social. Sí, sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué? De lado, de lado. Póngalo en una relación más... No, no, no. Nosotros respetamos al ser humano. Sí. Tal cual. Conchera. Conchera. Hoy es la... Hoy es... Hoy es la inauguración de Charlie en el ciclomontañismo. ¿Usted qué dice? ¿Que sí o que no? Yo digo que no. ¿Usted dice que sí? Digo que sí. Yo digo que no. ¿Qué vamos a echar? Echemos 10 lucas. Bueno. 10 mil pesos. Hágale. 10 lucas, ¿no? 7 mil, no tengo más. 10 lucas, 10 lucas. Pero ahí me da la cabela 2 a 1, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué está dudando de Charlie? Es más difícil que suba. Yo estoy apuestando la parte más difícil. ¡Eso! ¿Qué? Apuesta segura por el... ¡Ah, papá! Por el colorado. ¿Y mi parte? ¡Miti, miti! ¿En el saltico? Claro, en el saltico-saltico. Cuando bajé, bruce. Sí señor, qué nivel. Sí señor, qué cadencia. Concentración. Concentración total. Vamos, Cucho, vamos. Una, Cucho, una buena versión de entrenamiento. Podría ser parar donde estaban todos esos mierdas. Eran como unos 50. Y decirles, perros y jueguitas con todos ustedes me limpio el culo. Y corra. Ahí no entrenaría duro. Me va a tocar devolverme a la tienda de allá a pedir una bolsa. Entonces vamos a la tienda. No, no puedo bajar. Marica, yo voy a bajar. Voy a bajar a la tienda, ahí la que está ahí. Vamos, 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 Cucho. Oye, ¿de verdad que no logramos la doble carne? Por más que la en vano. Si haces la fila nuevamente. Dale, de una, yo la hago. Cuando uno no maneja, le ayuda al conductor a que no se vaya a dormir. Pero eso no pasa en este carro. En este carro estamos arriesgando nuestra vida. Porque Juanca le toca manejar. Porque estamos aquí nosotros como medio. Un sueñito. Un sueñito. Noventera la vaina. Un sueñito. Tráganme a mis amigos, aquí colaborarán. Y aquí... Ja, ja, ja. Miendo porno. Seguro está viendo porno. No, 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 no. ¿Listo? ¿Listo? Pero cógelo, mi amor. One, two. ¡Bien! ¡Cáigase, cáigase! Se aprendieron cómo es que se voy a squash. Cucho, ¿qué tal? De riesgo. Es un periador de riesgo. No jueguen conmigo, no jueguen conmigo. Ya saben a lo que se atienen. Venga, Cucho, ¿es en serio? ¿Esto es en serio? Lucho, ¿es de verdad? ¿Así a lo... ¿A lo primitivo? Sí. No, a lo bien, la trajo. Ah, ¿pero qué? Bueno, que sea un motivo, ¿no? De todas formas. Es medio motivo. Sí, salud, salud, salud. Por alma. Por alma, por alma. Mi vida, perdóname si estás viendo estas historias, pero son mis amigos borrachos. La vista sí está tremenda, pero el sendero... ¡Uy! Féalo. El sendero está muy bravo. Venga, pero moviéndolo, moviéndolo. Bárbara. Conroso. De aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!